Este domingo 15 de agosto, en dos municipios de la región de los Valles Centrales de la entidad se registraron ataques armados que derivaron en dos personas del sexo masculino muertas, sucesos que fueron atendidos por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. El primer caso ocurrió por la mañana en el municipio de San Agustín de las Juntas, ubicado a unos ocho kilómetros de la capital del estado. En esa demarcación, se estableció que en la orilla de un río ubicado en las inmediaciones de la Cuarta Privada de Benito Juárez, esquina calle Luis Donaldo Colosio, fue tirado el cadáver de un varón mismo que presentó varios impactos de bala. Según las pesquicias ministeriales, la víctima fue identificada como Faraón Zamora, de 35 años de edad, originario de San Lucas Camotlán, municipio de la región de la Sierra Norte. Horas más tarde, en la geografía de la agencia de Vicente Guerrero, municipio de Sachila, dos personas del sexo masculino, identificadas como integrantes de la unión de piperos La Soledad, que viajaban a bordo de una camioneta Nissan color gris, fueron atacadas a balazos. Con sumada la agresión, se confirmó que una de ellas perdió la vida en el lugar de los hechos, misma que respondía al nombre de Juan Martínez, mientras que su acompañante resultó lesionado y fue trasladado de urgencia a un hospital. Por estos hechos, las autoridades iniciaron las indagatorias de ley para dar con los responsables de estos dos crímenes. Con información de Eugenio González, para el Piñero Periodismo y Debate, Cidlal y Cid.